Piensen en esto, cuando faltan aquí en esta isla tan solo unas horas, muy pocas, para que termine 2017, es para mí muy importante, aquí en la conspiración de la verdad, lanzar nuevamente un mensaje de fin de año, o de año nuevo, como lo quieran ustedes tomar, en realidad es un mensaje de víspera de año nuevo. La cuestión es que no podemos negar, y tenemos que repetir, que 2017 ha sido uno de los años más difíciles que la humanidad como un todo ha vivido en los últimos tiempos. Muchos, muchísimos años han pasado sin que se hubiese vivido un año como 2017. Ya sale sobrando realmente repetir una y otra vez todos los acontecimientos que catastróficamente marcaron el 2017. Sin embargo, hay algo muy importante y esencial, es cierto que todos estamos conectados, es cierto que todos formamos un todo en este planeta, y a su vez este planeta en el universo entero, pasando por varias etapas, tanto arriba como abajo, pero también es cierto que formamos parte de un universo en donde somos individuos, que tenemos una personalidad, que somos únicos, por lo menos en este universo. Se dice, y es mi opinión personal, mi decisión, creer que existen multiversos, y que en este mismo instante se está viviendo un número infinito de realidades, donde ustedes y yo, y cualquier otro ser vivo en esos multiversos, se está repitiendo de manera infinita. Pero es solamente una idea, la única realidad que conocemos es esta, el presente, ni el futuro, ni el pasado. Y como individuos, cada quien tiene su propia experiencia personal, única e irrepetible, aquí, en el ahora. El porvenir, todo el mundo lo miramos, como cuando estamos a la orilla de un acantilado, viendo el horizonte del mar, ya sea en un atardecer o en un amanecer. Y el pasado son memorias, es el ahora el que importa. Para mí, el pensar en el 2017, tiene un número casi infinito de posibilidades. Porque yo sé perfectamente que a muchos de ustedes les fue muy mal. Sé que a mucha gente en este planeta les fue tan mal, que es imposible recordar un año como este. Tan mal, tan negativo, tan destructivo. Pero también sé que a muchos de ustedes les fue muy bien. Que a mucha gente alrededor del mundo les fue muy bien. O por lo menos, fue even, parejo. A mí en lo personal, curiosamente, a pesar de que 2017 como un todo fue un año que ya hablé mucho de ello, para mí, fue uno de los mejores años que he vivido, por lo menos en la última década, en los últimos 10 años. Y no es que en esos últimos 10 años, y podría irme hasta 20 o 30, haya vivido años malos, ¿no? Pero hay muchos años dentro de esos 10 atrás de mí, que tuvieron sus momentos muy difíciles. No malos, pero sí difíciles. Sin embargo, este 2017 que está terminando, para mí, fue perfecto. Fue verdaderamente fantástico, aunque también tiene sus altibajos. Una de las partes más tristes, en lo personal, fue que no pude estar cerca de mis hijos, ni un solo instante del 2017. Pero es el único detalle que yo puedo mencionar como algo negativo y triste. Obviamente, obviamente, es muy importante y tiene mucho peso. Y los extraño como no tienen idea. Pero lo demás, para mí fue un año perfecto. Con mi bruja, con mis gatos, a pesar de que también fue marcado por un triste, muy triste momento, en el cual uno de nuestros gatos falleció. Pero en general, fue un año perfecto. Porque a fin de cuentas, la existencia es vida y muerte. Sin uno, no puede existir el otro. En la muerte hay decadencia, hay putrefacción y descomposición, que crean nueva vida y nueva existencia. Si no entendemos los dos, estamos en absoluto desbalance. Y tal vez eso es lo que pasa con la humanidad hoy en día. Demasiada hipocresía. Muchísimos mojigatos e hipócritas que se niegan a ver el balance de ambos lados. Yo fui maravillado y fui obsequiado con vivir en esta hermosa isla. Y ustedes ya la conocen más que bien, porque me dediqué este año a presumirla lo más que pude en videos en este canal, La Conspiración de la Verdad. Entonces, yo como individuo, no tengo nada de qué quejarme. Nada. Más allá de lo que como activista, político y como artista, no puedo dejar. Es cierto que el planeta vivió uno de sus peores años. Pero ustedes ahí, piensen, mediten, analicen, qué fue de sus propias vidas. Y no se amarguen haciéndose las víctimas, buscando todos los momentos negativos para destruirse su presente y arruinarse su porvenir. Analicen los instantes de felicidad, los momentos buenos, las pequeñas cosas buenas que le sucedieron a cada uno de ustedes, porque todos las tuvimos. Cada uno en su propia realidad. Y verán que de esa manera podemos intentar, podemos hacer un esfuerzo para que 2018 no se nos venga encima como el 2017. Porque todos sabemos que va a ser peor. Y todos sabemos que en los próximos 10 años, cada año va a ser peor que el anterior. Entonces, depende de nosotros lo que queremos hacer de cada año, de cada porvenir, de cada instante adelante de nosotros. Si hacemos un esfuerzo individual, como colectivo, como esta humanidad, en este universo, en este presente y en este porvenir, podemos hacer que haya un cambio. Un cambio que es absolutamente necesario, absolutamente importante. No podemos echar la vista atrás. No podemos cruzarnos de brazos. No podemos victimizarnos eternamente. Cada pequeña cosa que hagamos día con día, en los próximos 365 días, puede marcar un cambio para bien, por lo menos para seguir resistiendo. Por lo menos para que toda esa ola de negatividad que inevitablemente viene, se encuentre con una fuerza de positividad que ayude a que no sea como un tsunami destructivo por completo y que haya algo de resistencia. Es posible. Esto no es un sueño. Esta no es una teoría de la conspiración. Este no es un idealismo. Es una realidad que podemos hacer porque, como individuos, es nuestra realidad la que nosotros podemos controlar. Y así, desde nosotros, hacia afuera, hacia todos los demás, desde los que están físicamente cerca de nosotros, hasta nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado o provincia, nuestra nación, nuestro continente y, al final, nuestro planeta. Incluyendo todos los que están cerca de nosotros, de manera virtual, en las redes sociales, que, sin lugar a dudas, se ha convertido en nuestra segunda realidad. Vivimos dos vidas, la física y la virtual. Y créanme, muchos de nosotros estamos haciendo lo mejor para que la vida en las redes sociales, esa vida virtual, no sea tan mala como lo que se está convirtiendo. Pero también muchos de nosotros estamos haciendo una porquería de las redes sociales. Admitámoslo. Todos hemos hecho dicho, escrito y actuado de manera deplorable en las redes sociales. El troleo se ha convertido en un vicio, en una epidemia viral que está destruyendo nuestra vida virtual en las redes sociales. Yo, como individuo, es este día en el que voy a hacer mi mejor esfuerzo por dejar atrás el troleo, tanto el que me llega como el que yo puedo llegar a hacer e ignorarlo por completo. Y eso también nos va a ayudar y va a formar parte de un porvenir que puede ser, con un poquito de luz, en el 31 de diciembre de 2018. Un año desde este momento. Quedan nosotros. Que tengan un muy feliz 2018 y piensen en ello.